Buenos días. Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 38 del presente año, el número 323, desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz. Y a continuación pasaremos a la toma de la lista, por favor. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación del Coronel PNP José Pérez Biminchumo, la mayor Ketty Chanca. Comisario de Miraflores, en representación del Comandante PNP Jorge Maíño, el mayor Richard Pozo. Jefe de la Divincri de Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del Comandante PNP Emilio Valverde Morales, el mayor Oscar Flores. Comisario de San Antonio, mayor PNP Eber Lorenzuela Zuluco, en su representación, Alferes Manuel Cieza. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Ernesto Espinosa, el Teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Elizabeth Celada Montoya. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrada de Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Carrera Sarabia. Sí. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Omar Gómez. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Al cuarón, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el cuarón reglamentario damos inicio a esta sesión. La alcalde se va a estar uniendo a nosotros en unos minutos. Seguramente va a estar contenta que hay cuarón pleno. Y pasamos al primer punto de la agenda. El informe del secretario técnico, señor Augusto Vega. Gracias, señor gerente municipal. Señor integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con relación al partido de fútbol entre las elecciones de Perú y Colombia, se desarrolló sin haberse presentado novedades de graves alteraciones del orden público. Se aplicó el dispositivo de servicio elaborado por el indicador evento en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se viene apoyando a la Policía Nacional en el patrullaje a pie y motorizado con relación a la decimosexta reunión del Consejo Regional de Planificación. La decimoquinta conferencia de ministros y que se desarrollan del 11 al 13 de octubre del 2017 en las instalaciones del Hotel Hilton, ubicada en la avenida La Paz 1099, distrito de Miraflores, de 8 a 18 horas, no habiéndose presentado novedades de importancia a la fecha. Asimismo, quiero comunicar al comité que la señora María Ofelia Ormeño nos acompaña por última vez, teniendo en consideración que ya cumplió los dos años como representante de la Junta Vecinales de la Policía de Miraflores. Solo me queda decirte gracias, María Ofelia, por tu participación y apoyo que has dado al comité durante los dos años que has estado con nosotros. Gracias. Asimismo, quiero informar el encargo del comandante de Maguiño, ha salido de vacaciones durante 15 días, lo va a reemplazar el mayor Richard Pozo Ayala, que se encuentra con nosotros en su representación. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. De esta manera, de acuerdo a lo que usted ha expuesto, entonces el día martes no hubo incidentes mayores en esta zona de la avenida Diagonal, donde se cerraron las calles para el partido de la selección. No, con la instalación de las dos pantallas gigantes y con el ambiente futbolístico del medio, se logró cubrir gracias también al Partido de Defensa Civil, fiscalización, seguridad ciudadana, la policía vino refuerzos de otras unidades, personal de servicios especiales, la compañía de bomberos también estuvo con una participación en alerta, es decir, que se cubrieron todos en forma coordinada y el evento se terminó aproximadamente a las 2 y media de la mañana en el cual ya se retiraron los últimos hinchas peruanos. ¿Cómo hubiera sido si clasificábamos? ¿Se cometió algún delito? ¿Hubo alguna persona detenida? Reportes en Serenago, no tenemos ninguna situación de robo en esos momentos del partido. No sé, la policía en su informe seguramente nos hará conocer algo más. Perfecto, muchas gracias, señor Vega. A continuación tenemos el informe de la comisaría de Miraflores, por favor. Buenos días ante todo, mi nombre es Richard Pozo, soy mayor de la policía, actualmente como comisario interino de Miraflores. En esta semana hemos tenido básicamente un total de 13 detenidos, con relación, 13, 13, 13 detenidos. Dentro de los casos más relevantes tenemos la tentativa de feminicidio que ha sido de conocimiento público. Durante el evento futbolístico que se cubrió con apoyo del Serenago de Surco, se registró una novedad de importancia... ¿De Surco o de Miraflores? Perdón, de Miraflores, perdón. Una novedad de importancia aproximadamente a las 01 horas. Se debió a que uno de los miembros de las personas que estaban ahí celebrando se subió al techo de un vehículo policial de tránsito y causó daños materiales. Básicamente eso. Eso es lo principal que hemos tenido en esta semana. No se han realizado operativos de alcoholemia, pero sí tenemos el caso de una persona por delito de peligro común el día 11 de octubre también. Eso es lo principal, señores. El día 11, no sé si es el caso al cual usted se ha referido, frente a la municipalidad fue atropellada una inspectora de tránsito y posteriormente a eso el chofer del carro fue intervenido media cuadra más adelante y fue conducido, entendería, a la comisaría de Miraflores. Quisiera saber en qué situación está ese caso. Se procedió con la inmediata detención y se está formulando el informe correspondiente para ser puesto a disposición en calidad de detenido a la fiscalía competente. O sea, permanece detenido en la comisaría. Así es. Gracias. A continuación, el representante de la comisaría de San Antonio, por favor. Señor gerente municipal, miembro del CODISEC, vecinos que nos siguen por Mera TV, buenos días. En la producción de la comisaría de San Antonio en la semana del 6 al 12 de octubre hemos realizado cinco operativos y lo cual tenemos tres detenidos. Uno de ellos es el atropello fatal a una menor de estudiante del colegio Juan Alarco de Darmer. El día 10 de octubre, ahora 11, en primera instancia el señor conductor de un vehículo de transporte público atropella a la menor en la cuadra 24 de Tomás Marzano y se da la fuga. Se toma conocimiento mediante un parte del escuadrón de emergencia. La comisaría procede a hacer las diligencias preliminares. Nos dirigimos a la empresa de transportes, los cuales no conocían exacta su dirección exacta. Nos dirigimos a lo que arrojaba la RENIEC, a esa dirección, lo cual también dio negativo. Vivía un primo del señor este y refirió que vivía por San Juan de Lurigancho, no dando mayor explicación. A las horas 16 del mismo día se apersona voluntariamente a la comisaría de San Antonio este señor y se procede a hacer las diligencias correspondientes que pasando detenido. Pasó su dosaje tílico, se comunicó a la fiscalía y se procedió a hacer todas las diligencias correspondientes. Con respecto a los otros detenidos son... ¿Perdón, y se encuentra detenido actualmente en la comisaría? Sí. Sí. Sí, sí, sí lo tengo. Ok, gracias. El otro es... Los otros detenidos son por hurto grabado de especies en el guón de Benavides. ¿Cuándo va a pasar a la fiscalía? Lo que tenemos información es... Ayer que estuve en la comisaría, estaban tomando su manifestación. Le habían comunicado a la fiscalía de turno y, bueno, ahorita recién ha llegado a la reunión. Voy a estar al tanto de eso. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, respecto a los dos casos, ¿no? De las dos personas que han atropellado una a una, inspectora municipal, y otra a esta niña que lamentablemente falleció, ¿no? Estos casos no deben quedar impunes y existe la voluntad política por parte de la municipalidad de sancionar a estas personas que no respetan al otro y cometen hechos como este, ¿no? Y en ese sentido también invocamos al Ministerio Público para poder aplicar o solicitar la máxima sanción al Poder Judicial. Y nosotros le haremos seguimiento, por favor, a estos casos que se producen en Miraflores como parte también del Banco de Seguimiento Delincuencial de estos hechos que se producen contra la integridad física de las personas atrás de atropellos. Los demás miembros de la Policía Nacional, por favor, de la mesa, si desean hacer algún informe. Sí, por favor, el comandante Marco Montero Peche de la DIVINC en Miraflores. Señor gerente municipal, buenos días, señores miembros del CODICEC, vecinos de Miratv, Miraflores a través de Miratv. Bueno, esta semana hemos tenido simplemente apoyos a lo que es la labor de prevención del partido de Perú-Colombia y estamos avanzando con las carpetas fiscales. Hemos tenido dos denuncias importantes en las cuales denuncias por delito contra el patrimonio, robo grabado, y ya lo estamos viendo, estamos acopiando las diligencias a fin de poner en conocimiento del Ministerio Público con el atestado correspondiente, identificando al autor o posibles autores del hecho. Tenemos dos detenidos por posesión de drogas con fines de microcomercialización, y eso lo estamos viendo en esta semana. Eso es por el momento todo, señor presidente. Muchas gracias, comandante Marco Montero. ¿Los demás miembros de la policía, si desean hacer algún informe? Miembro de la compañía de Miraflores 28, si desean hacer algún informe de los hechos de la semana. ¿Algún otro miembro de la mesa? Sí, señor Carrera. Buenos días, señores miembros del comité, señor Sergio Mesa. En estos días hemos estado recorriendo el distrito y hablando con muchos vecinos. Uno de ellos, el cual, bueno, hay una satisfacción muy grande, y traigo esto a la mesa porque es una preocupación. Yo soy un convencido de lo que es las ciclovías. He tenido que explicarle a muchos de los vecinos el bienestar que es una ciclovía. Resulta que esos usuarios de las ciclovías no comprenden cómo es el uso de las ciclovías, y creo que necesitamos que la municipalidad coloque unos banners o demos unas cartillas informativas, porque las ciclovías a veces son de un solo sentido, y ellos insisten en ir, vamos a decirlo así, contra el tráfico. Entonces, causa una problemática para el que maneja, y para el peatón, inclusive, cuando va a cruzar de una acera a otra. Pido ver a los señores, miembros de tránsito, inclusive acá, al doctor Contreras, que pudieran conversar para ver este aspecto humano. Ciclovía es para las bicicletas, no es para las motocicletas, para las motos, y que se respete la vía. Quienes han viajado a otro país y han visto las ciclovías, estamos viviendo una etapa de tránsito, nosotros en Miraflores, y somos insignia. A ver si podemos repartir algunos encartes, volantes, para que se puedan ellos alimentar los que usan estas vías. es necesario para el cuerpo humano, para la salud, por favor. Y yo soy un convencido que la ciclovía es algo muy positivo. El otro aspecto que traigo es, por ejemplo, el que le pido a la sección, al comandante Montero, yo quisiera, señor Mesa, contar un hecho sin audio, porque podría comprometer. Gracias. 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 Y he tomado conciencia porque usted dice buenos días a los miembros del comité y a los que nos siguen por las ondas de MiraTV. Sí, doctor. Lo que... Ahora sí la están siguiendo por las ondas de MiraTV. Bueno, nuevamente saludar a los vecinos y aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la comunidad miraflorina que hoy 13 de octubre a las 8 de la noche vamos a realizar el ejercicio de simulacro por sismo y tsunami y entonces pedir a todos por favor en forma responsable de acuerdo a las acciones que estemos realizando a las 8 de la noche ya sea laborando en las necesarias en nuestros puestos de trabajo en casa que lo tomemos con responsabilidad y practiquemos el ejercicio el ejercicio en sí no saber que las sirenas alarmas van a sonar por un minuto y está simulando el movimiento de la tierra una vez que las alarmas dejen de sonar comenzar a evacuar si estamos en casa por favor repasar nuestro plan familiar y contar con nuestra mochila de emergencia y de ahí dirigirnos pues a nuestras zonas seguras externas que están ubicados en los parques plazuelas del distrito y ya la corporación nosotros ya nos venimos preparando tenemos cuatro escenarios donde vamos a trabajar por un tema de capacidad operativa quisiéramos estar en todo el distrito pero lastimosamente no se puede pero sí exhortarlos a todos de que participen en forma responsable y activa no eso es lo que quería por favor hacerles recordar a todos y pedir su participación para que realmente este ejercicio sea el éxito que esperamos muchas gracias gracias a la arquitecta sala santillán por su información y por esta este pedido de participación de todos los ciudadanos en este simulacro que es muy importante de hecho hoy en la madrugada había un ligero sismo entonces todos los días prácticamente estamos teniendo algunas algunos movimientos telúricos hay que estar preparados sin duda hablando de movimientos y de cosas sobre las que tenemos que estar preparados leo en las noticias de una extraña muerte de un de una persona en san borja y en las noticias se habla y se dice que esta persona aparece muerta después de una intervención policial en conjunto con el serenazo y yo esto lo tomo como un tema de una alerta tenemos nosotros que estar siempre preparados con y con protocolos muy claros para que no vayan a ver excesos de ningún tipo dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena acá creo que todos nosotros tenemos una inteligencia adecuada como para aprender en cabeza ajena y tenemos que revisar siempre nuestros protocolos para poder dar un servicio efectivo y que no vayan a ver este tipo de problemas en el distrito entonces por favor en las coordinaciones que se hacen entre el serenazo y la policía nacional una revisión de protocolos de protocolos de acuerdo muy bien van a ser casi a las nueve de la mañana y este creo que el doctor contreras tenía algunas cosas que quería mencionar sí buenos días alcalde solamente para mencionar algunas cosas que se han avanzado desde la gerencia el día el fin de semana viernes y sábado se realizó una una jornada de tipo hackathon de innovación para ver qué se puede que qué ideas tienen los jóvenes con relación al tema del consumo de alcohol y prevención y prevención de accidentes entonces ellos el día sábado han hecho ya la exposición de los proyectos y vamos al seguimiento y seleccionar los mejores para ver cuáles terminan de desarrollarse y lo segundo es también otro proyecto que tenemos que es el la audiencia con niños que la temática es sobre el tema de seguridad justo hablar también con la directora del ujel para que pueda también participar y por eso es que lo toco en este momento para que las personas que estén interesadas en ver cómo funciona una audiencia con niños son niños de primaria de los últimos años de primaria que vienen trabajando en cada colegio ideas de cómo los niños pueden contribuir en caso de desastre interesante porque los niños tienen un punto de vista muy particular una forma de expresarse también de manera distinta por ponerle un ejemplo una de las cosas cuando se les preguntaba o conversaban con los niños sobre qué es lo que ellos pueden aportar y lo que decían es que podríamos aportar alegría porque los niños están identificados con eso en un momento de desastre lo que a veces ven es que los adultos tienen miedo y que ellos podían contribuir digamos en caso de desastre de esa manera como esas ideas hay varias y los invito a todos los que quieran en realidad la audiencia es con el alcalde el día martes 17 a las 11 de la mañana en este espacio que es el salón de actos y van a participar los niños para que puedan escucharlo ver cómo es la experiencia porque creo que se puede replicar en muchas más ideas eso es todo buenísimo, eso es realmente muy valioso y hay que involucrar pues todos los esfuerzos de la UGEL a través de la señora Gloria María Saldaña para poder potenciar lo que estamos ya trabajando muy bien, algún otro tema en mesa que se quiera mencionar alguna otra preocupación si no tenemos más temas que tratar vamos a proceder a levantar esta reunión número 323 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la número 38 de lo que va del año tenemos algún encargo por ahí también de preparar las estadísticas integradas para más adelante y sería interesante ir también visualizando para las próximas semanas con alguna anticipación tener otra reunión descentralizada siempre eso es bueno porque se recogen los temas de los propios vecinos de los ciudadanos de las zonas donde nosotros llegamos o visitamos señor Carrera me ha levantado usted la mano cerrando el día de hoy no puedo dejar de lado una felicitación especial a usted señor alcalde porque el día del partido Miraflores dio como siempre cobertura a todos mucho orden mucho respeto mucho peruanismo y sobre todo yo estuve desde temprano dando vueltas lo vio usted ahí en pequeños detalles con el señor Mesa felicitaciones y muchas gracias porque se dio orden y respeto que es lo que los que vivimos acá queremos y muy buena idea de esas dos pantallas espectacular gracias gracias también esto fue un tema de poder traer alegría aquí al distrito de poder hacer las cosas para que la gente se congregue de la manera adecuada que se tienen que congregar para ver el partido lástima que no se obtuvo el resultado pero seguimos vivos como se dice y con la esperanza en alto y si Dios quiere vamos a repetir el plato como se dice con en el repechaje también con las pantallas porque lo que se ha hecho ha sido muy muy bonito y además alegre y hay una cosa que de repente ha pasado desapercibida pero se va a tratar de conseguir la digamos la documentación o ver si se ha documentado es que la diagonal forma una diagonal similar a la diagonal de nuestra camiseta la franja de nuestra camiseta entonces en algún momento hubo una franja roja que se comenzó a desenrollar de un extremo al otro y eso si se ha fotografiado con un dron como se quería fotografiar todavía no tengo la la certeza vamos a tener una franja roja que va a ser una suerte de icono de la de la zona de la diagonal ahora la gente estuvo muy ordenada se portaron bien las personas por supuesto que hubo trabajo del serenazgo hubo trabajo de la policía hubo prevención de los bomberos prevención de la municipalidad prevención de defensa civil y alguna situación de trabajo ex post es decir temas de limpieza temas de también alguna recuperación de algunas zonas verdes que habían sido no diríamos dañadas pero sí impactadas ahora si comparamos lo que sucedió hace unas semanas atrás en Arequipa que dejaron la plaza de armas hecho un desastre y si comparamos lo que tenemos acá al día siguiente estaba parecía un anís la verdad que muy buen trabajo de limpieza tenemos que felicitar al señor Manucci en ese sentido también y mucho civismo también porque se ha contribuido por ahí hay alguno que otro que se escapa del civismo pero en línea general esto salió realmente muy bien se pusieron muchos baños para que la gente pudiese también hacer sus necesidades correctamente bien y lo bueno es que la alegría de la gente estuvo presente esperemos poder repetir esto para los próximos partidos y después para el mundial muy bien muchas gracias nos veremos el próximo día viernes gracias Gracias por ver el video.